¿Cuánto dióxido de carbono producimos los costarricenses? ¿Sabías que los ticos exhalamos 4.600.000 kilogramos de dióxido de carbono en un día? Usar nuestra computadora durante una jornada laboral libera 7,3 kilogramos de dióxido de carbono al mes. En promedio, una familia que compra el diario cada dos semanas consume 15 bolsas plásticas, liberando así 3 kilogramos de dióxido de carbono. Irnos de paseo en carro a Puerto Viejo libera 80 kilogramos de este gas. En los últimos años hemos escuchado sobre el cambio climático y la carbono neutralidad, pero ¿sabemos qué es exactamente? Comencemos por hablar sobre las huellas que dejamos en el medio ambiente. Es decir, con cada acción liberamos gases nocivos, por ejemplo los producidos por la quema de combustibles fósiles, como la gasolina o el diésel. Podríamos pensar que, por conducir nuestro automóvil, los únicos gases que producimos son los que provienen del motor. Pero no. Debemos considerar los gases que se emiten para obtener el combustible en el tanque, la energía necesaria para extraer el petróleo del subsuelo, la contaminación causada por el transporte y refinamiento, hasta la entrega final a la gasolinera más cercana. Esto sin mencionar el dióxido de carbono liberado por la fabricación de nuestro automóvil. Es más de lo que pensábamos, ¿verdad? Así que, a menos que vivamos como ermitaños, todo lo que poseemos genera su propia huella de carbono. Es casi imposible no dejar ninguna huella atrás. Pero pensando en nuestras acciones y elecciones personales, podemos reducirla. Ahora, ¿qué pasa con nuestras empresas? ¿Cómo podemos medir la huella que generan? En Costa Rica existe la Norma Nacional para Demostrar la Carbononeutralidad, una herramienta para que las organizaciones puedan medir su huella de carbono y así optar por la verificación de sus emisiones, gracias al desarrollo de capacidades del sector empresarial. Pero, ¿cómo podemos alcanzar las empresas la C-neutralidad con esta herramienta? Debemos medir nuestras emisiones, reducirlas y compensarlas. Con esto logramos obtener la marca C-neutral del MINAE, que nos permite no solo ahorrar nuestro dinero, sino reducir el impacto ambiental. Un mensaje de la Alianza para la Carbononeutralidad. ¡Gracias! ¡Gracias!